El acueducto va a llegar, llegaría ya muy próximamente, se estima a el mes de mayo a Fuerte Esperanza. Compartimos la nota. Nos encontramos en Fuerte Esperanza con la Intendenta Inés Ortega. Bueno, obras que se están dando aquí en el Impenetrable Chaqueño y una de las que tenemos aquí, que estamos compartiendo, que es la llegada del agua potable. Así es, Romildo, muy buenos días. Muy contenta de que hoy estés acá mostrando todo lo que tenemos en nuestro Impenetrable, en nuestro corazón del Impenetrable de Fuerte Esperanza, y sobre todo en esta obra que va a marcar un antes y un después en la realidad de nuestro pueblo de Fuerte Esperanza. No solo por lo que implica salud, sino también por el crecimiento que vamos a tener a nivel productivo y ganadero en nuestra zona. Ver que esta obra se esté terminando, seguramente ya hay fechas de inauguración, deben estar hablando algo con el gobernador como para hacer el corte de cinta de esta gran obra. Así, esta gran obra tenemos como fecha estimada fines de mayo, principios de junio, así que seguimos trabajando fuertemente. Nos retrasó un poco la lluvia, también la llegada del tanque que estaba ahí en la aduana con un pequeño retraso, pero gracias a las gestiones de nuestro gobierno provincial ya hoy estamos con todo acá previsto, pero la lluvia nos atrasó un poquito el trabajo de la mano de obra. Así que fines de mayo, principios de junio es cuando vamos a poder estar presentando ante la sociedad de Fuerte Esperanza y ante toda la sociedad del pueblo del Chaco, lo que tenemos aquí en Fuerte Esperanza y sobre todo tener agua en nuestros domicilios, que por ahí, como yo siempre digo, la gente de las ciudades por ahí no dimensiona lo importante que es para nuestro pueblo tener hoy esa realidad. Bueno, agua directamente desde el río Bermejo. Hoy, ¿cómo hacen para tener agua en Fuerte Esperanza? ¿Cuál es la realidad? ¿De dónde sacan? Nuestra realidad es que sacamos el agua de una perforación que está a 240 metros más o menos, que es un agua cruda, es un agua con alto nivel de arsénico, no es un agua potable porque es la que se utiliza para la red de agua en nuestros domicilios y para el consumo cada uno en su vivienda tiene un aljibe. Y si no, tenemos también una planta de osmosis que es la que potabiliza el agua y la gente puede venir y buscar para tomar. Pero la mayoría de la gente acá toma el agua del aljibe. Que sería el agua de lluvia cuando llueve. Claro, el agua de lluvia con su cosecha, el aljibe con su techo para cosecha de agua. Que también quiero poner en valor esto, que el acueducto trajo aparejado también para los distintos parajes una cisterna de 16.000 litros con un techo para cosecha de agua de 5 por 8, así que nos queda un diámetro de 40 metros para que cada uno de ellos puedan hacer unas dos piezas para poder vivir ahí. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue lo del agua? Porque escuché algunos rumores de que podría continuar la obra a comandancias frías. Y la idea es seguir apostando. Eso va a estar en trámites, está hablado ya, pero bueno, hay que ver cómo seguimos con el Banco Mundial y seguramente nuestro querido gobernador y nuestro gobierno nacional también que tuvieron, tienen y tuvieron una mirada muy especial para Fuerte Esperanza y para todo el impenetrable van a seguir haciendo la fuerza que se necesita para poder concretar todos los sueños del impenetrable profundo.